En conferencia de prensa se dieron a conocer los pormenores del estudio de perspectiva en materia de turismo por parte del Tecnológico de Monterrey, que en conjunto con dependencias gubernamentales, empresarios y sociedad civil trabajarán para reforzar el turismo en Hidalgo. Ahí Esteban Ángeles Herón, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano, habló sobre este proyecto. Quiero resaltar la necesidad de tener perfectamente identificada la visión integral del futuro del turismo, identificarnos una serie de actividades, construir una agenda para que a partir de ahí se pueda construir una política pública que realmente pueda impactar de manera significativa en las condiciones de un mejor desarrollo turístico que hemos tenido hasta ahora.